La Fiscalía de Madrid respalda que se prohíban las manifestaciones del 8M. Esta tarde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se reúne para deliberar sobre los siete recursos presentados. Irene Santamaría, más datos. Así es, como dices, la Fiscalía ha pedido que se prohíban las manifestaciones por riesgo para la salud pública. La Fiscal ha sostenido que esas concentraciones carecen de las medidas de seguridad necesarias en una pandemia. Una noticia que ha indignado a colectivos feministas que se han enterado de esa noticia aquí a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se están realizando las vistas relativas a los recursos interpuestos contra la delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid por tomar esta decisión. Tanto los grupos feministas como los sindicatos insisten en que esta prohibición vulnera el derecho fundamental de manifestación. Desde la delegación del Gobierno consideran que se basan unas previsiones de más de 60.000 personas y en los informes tanto de la Consejería de Sanidad como de la Policía Nacional. Para el Gobierno la suspensión de las manifestaciones en Madrid es una decisión complicada, aseguran, pero necesaria para salvar vidas. Hoy coinciden voces de las dos partes de la coalición. Lo que hay es una preocupación legítima de que en Madrid, con unas cifras pandémicas tan graves, no agravemos más la situación. Desde el PP piden que se prohíban las concentraciones en toda España. Hace un año Sánchez preparaba el 8 de marzo mientras otros países se preparaban para la pandemia. Cometió la tremenda irresponsabilidad de poner la ideología por encima de la salud. Aunque el presidente gallego defiende que haya manifestaciones, pero controladas. Hay manifestaciones que se estuvieron autorizando en las últimas semanas, en los últimos días, que ni cumplen el criterio, ni cumplen el distanciamiento, ni se ponían mascarilla y estaban siendo autorizadas por el Gobierno. Para Ciudadanos no es el momento de protestar en la calle. No consideramos que sea adecuado hacer manifestaciones de tipo ideológico que incrementen el riesgo de transmisión de la enfermedad. Y defienden hacer actos simbólicos. Muchas comunidades también siguen con su plan de vacunación. Este fin de semana en San Sebastián han vacunado en la Plaza de Toros. El País Vasco sigue siendo la comunidad que menos ha vacunado. Y en Baleares han empezado a vacunar a mayores de 90 años. Llevábamos mucho tiempo sin poder juntarnos, aunque no estamos todos juntos, pero exacto, hemos aprovechado el primer sábado y aquí estamos. Ya puedes hacer muchísimos más planes, ya no solo te quedas en Valencia, ya puedes salir a otros sitios. Y estamos todos un poquito más contentos porque nos podemos desplazar, ver a familias que no hemos visto. A ver si volvemos a la vida normal lo antes posible. Estas imágenes corresponden a Mérida, son de anoche. Los extremeños tienen desde ayer una hora menos de toque de queda que se retrasa a las 11. Así apuraban los últimos minutos en las terrazas. Y esto que van a ver es Zaragoza, también de anoche. Era festivo y con el buen tiempo muchos se animaron a salir. En algunos casos en las calles más estrechas costaba mantener la distancia social. La policía puso 163 sanciones por incumplir las normas sanitarias. Las 50 de ellas en el tubo. El máximo de seis personas no lo respetan. La distancia tampoco la respetan. Es como si estuviéramos al principio, pues igual. Estas son imágenes de algunas fiestas ilegales que se han intervenido en la noche del viernes en Madrid. También se han detectado en Alicante y en Zaragoza, donde la policía ha interpuesto más de 160 sanciones en una noche. Disturbios en la capital de Paraguay en la protesta contra el gobierno que empezó pacífica frente al Congreso y acabó con enfrentamientos, fuegos y pedradas de un grupo de violentos. El ministro de Salud ha dimitido esta semana, pero no parece bastarle a los paraguayos. La oposición estudia un juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez. Perú cumple un año ininterrumpido de emergencia sanitaria y también han llegado a las protestas con disturbios. La posición de privilegio y destacada que alcanza Chile. Que sigue a la cabeza de vacunaciones, como informan desde el gobierno, con más del 21% de la población total inoculada. El plan oficial pasa por inmunizar a toda la población de riesgo, cerca de 5 millones de personas en el primer trimestre y tener a todo el país vacunado antes del verano. En Brasil, Sao Paulo inicia el cierre de comercios. Las playas de Río viven la primera noche del toque de queda. La media diaria del país está en 1.600 muertos. En las últimas horas registró más de 70.000 casos, por encima incluso de Estados Unidos, según la Organización Mundial de la Salud. Más de 16.000 personas se examinan hoy para tratar de conseguir un puesto en la escala básica de la Policía Nacional. Unas oposiciones que fueron aplazadas por la COVID. El examen se realiza en 16 ciudades. Es obligatorio el uso de mascarillas. Las oposiciones no pueden compartir material como bolígrafos. Además deben mantener la distancia de seguridad. Incautados 11 kilos de cocaína rosa. Es la mayor operación llevada a cabo en nuestro país. La Guardia Civil ha detenido además en Valencia a uno de los fugitivos más buscados por asesinato en Holanda. Su domicilio se usaba como almacén de sustancias estupefacientes. Un enfermero del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares en Madrid ha muerto tras ser agredido con un arma blanca por un conductor de ambulancia. El atacante estaba fuera de servicio. Ha entrado con su uniforme en el hospital y ha apuñalado al enfermero por causas que se desconocen. Ya ha sido detenido. Nuevo signo de cambio de la era Biden. La Unión Europea y Estados Unidos suspenden durante cuatro meses los aranceles a sus productos. Lo han acordado Ursula von der Leyen y Joe Biden durante su primera conversación telefónica. Una decisión que quieren aprovechar para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial. Esta cooperativa de Idnayoz en Granada ha tenido que buscar otros países a los que exportar. Pero con el regreso de demanda estadounidense esperan ahora reflotar sus ingresos. Este país les compra el producto por un euro más que otros mercados. Yo creo que en torno a los 3 euros vamos a estar. Ese euro es el que nos va a dar la vida, es el que nos va a hacer que nuestros negocios sean rentables. Según la Asociación de Exportadores de Aceite de Oliva, el sector ha perdido un 80% de la exportación de aceite envasado al país norteamericano, lo que supone cerca de un millón de euros en pérdidas. Ahora el aceite de oliva y otros productos españoles como el vino se verán beneficiados por la suspensión de los aranceles del 25% que Estados Unidos mantenía para ellos. No se van a ver grabados y de esa forma podremos restablecer la normalidad de los intercambios comerciales agroalimentarios con Estados Unidos. Los productores de esta cooperativa castellano-manchega también celebran la noticia. Para ellos las exportaciones de vino embotellado a Estados Unidos suponen cerca del 30% de su facturación. Esperamos que sea definitiva con el objetivo de poder ser más competitivos en el mercado exterior, en concreto de Estados Unidos. Estados Unidos es el mercado externo más importante para estos agricultores que esperan que las negociaciones entre la Unión Europea y la nueva administración Biden den frutos. Hoy es el segundo día de la visita del Papa a Irak. En su mensaje Francisco afirma que el extremismo y la violencia no nacen de un espíritu religioso, sino que lo traicionan y ha defendido el diálogo entre las religiones. Hoy ha tenido un encuentro con el Ayatollah Sistani, respetado líder chiita. La población birmana vuelve a las calles un día más a pesar de la represión que está sufriendo por pedir el fin del golpe de Estado. Estas imágenes que van a ver corresponden a la ciudad de Dahuay, donde hoy es el escenario de algunas de las actuaciones policiales ya ven más violentas. Al menos 55 personas han muerto desde que los militares derrocaron al gobierno el pasado 1 de febrero. Solo el miércoles murieron 38 personas a manos de la policía. La enviada especial de Naciones Unidas para Birmania ha pedido al Consejo de Seguridad que actúe contra la Junta Militar después de los asesinatos de manifestantes. De momento el Consejo de Seguridad de la ONU sigue sin tomar medidas porque China y Rusia, aliadas tradicionales de los militares birmanos, se opondrían a cualquier santo. Y en Senegal al menos cuatro personas han muerto durante una protesta sin precedentes que todavía continúa. Las manifestaciones empezaron el miércoles tras la detención del líder opositor Ousmane Sonko acusado de alterar el orden público. Sonko se dirigía a testificar ante el juez por una denuncia de violación acompañado de decenas de seguidores. Desde entonces los enfrentamientos de los manifestantes con la policía se han repetido y las protestas se han extendido desde la capital hasta el sur del país que es la base política del líder detenido. Málaga acoge esta noche a las 10 una nueva edición, la número 35 de los Premios Goya, una ceremonia que podrán seguir en directo por la ONU de Televisión Española y que por la crisis del coronavirus será, ya saben, sin público. Los nominados se conectarán desde su casa. Una gala presentada por Antonio Banderas y María Casado. Ángela Molina recibirá el Goya de Honor. Entre las películas favoritas, Adu con 13 nominaciones y también Las niñas. Por nueve.